A raíz de la coalición que se formó al interior del Consejo Municipal de Pitalito, se ha originado una crisis al interior de la misma administración municipal. Recordemos que el pasado fin de semana, el Consejo Municipal de Pitalito no le aprobó el presupuesto al municipio de Pitalito, es decir, nueve concejales se unieron en una coalición para no aprobarle dicho presupuesto. Esto obviamente ha originado una crisis al interior de la administración municipal hasta el punto que el francotirador ha conocido que el día de ayer el alcalde municipal de Pitalito le ha solicitado la renuncia a todo su gabinete incluyendo por supuesto los corregidores que son puestos de libre remoción y nombramiento aunque en teoría los corregidores no deberían ser así puesto que estos son digamos priorizados por las juntas administradoras locales y hacen parte de otro régimen. ¿Quiere desbaratar la coalición de los nueve el alcalde? Es posible que sí, pero lo que ha conocido el francotirador es que ahora la mayor presión por algunos cargos burocráticos no es precisamente de la coalición de los nueve que se formó y que le hundió el presupuesto municipal, el presupuesto para la vigencia del año 2023, sino que esa crisis estaría también originada por los concejales que aún lo apoyan, que son ocho. Y ha conocido el francotirador que algunos de esos concejales lo están presionando para que le den mayor participación o de lo contrario se unirían a la coalición de la oposición. Esa es la verdadera razón por la cual en el día de hoy seguramente a más tardar, es decir, de hoy martes 6 de diciembre estaría presentando renuncia a la totalidad del gabinete del doctor Edgar Muñoz Torres, incluyendo sus corregidores. Lo que ha originado, por supuesto, una gran crisis al interior de la administración municipal y que tendrá que recomponer en las próximas horas dándole más participación a los concejales que están todavía acompañándolo a él, porque, repito, lo estarían presionando, lo estarían presionando, es lo que hemos conocido, pero también con la intención de jalar, digámoslo en términos coloquiales, uno o dos concejales de la oposición. Pero hemos conocido también de fuentes muy bien informadas y lo ha hecho un franco tirador que nos ha dicho que la coalición de los nueve, que finalmente votó en contra el presupuesto para la vigencia del 2023, estaría tan firme que no se va a dejar tentar por puestos burocráticos. Es decir, que aún ofreciéndole, si es así, algunas prebendas burocráticas, algunas secretarías, no sería fácil esa negociación porque están dispuestos a seguir en ese rango de oposición de aquí en adelante. Es decir, ellos se consideran que sería indigno en este momento que han comenzado un proceso de hacerle de alguna manera una oposición al alcalde venderse, entre comillas, por un puesto burocrático o dos secretarías. Es decir, que estarían formando un verdadero cerco y no les interesaría en este instante, independientemente de que estamos en Navidad y que deberían aceptar regalos, no les interesaría recibir prebendas burocráticas. Tendrá que sortear el señor alcalde Edgar Muñoz Torres esta situación de manera muy maquiavélica o de manera muy, digamos, a su estilo político para tratar de conjurar esa situación del Consejo del Municipio que el año entrante vendrían los misterios dolorosos, como decimos o como dicen los cristianos católicos, porque estos son los misterios, pasó los gloriosos, ha pasado los gozosos y ahora se vendrían los dolorosos. Lo cierto del caso es que en las próximas horas estarán presentando renuncia todo el gabinete del gobierno de Edgar Muñoz Torres, incluyendo corregidores, para recomponer el mapa político de alguna manera, seguramente sacar algunos funcionarios que son de los concejales que votaron a contra y darle más participación a algunos de los que hoy lo acompañan todavía y que ya se están mostrando con ganas de deslizarse hacia la coalición de los nueve para crear un ambiente de mayor ingobernabilidad en el municipio de Pitalito. Para El Franco Tirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.